Muy bien, seguimos en esta edición de verano, claro que sí, a través de Aire Video Noticias. Un saludo a la gente de toda la gran región, a toda la gente que nos recibe día tras día. Muy contentos de estar haciendo estas ediciones de noticias a través de nuestro programa. El saludo a todo nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de trabajo que también pone al aire cada una de estas ediciones. Y continuamos, hay novedades importantes para la gente del fútbol del Club Colón de San Justo. Confirmado Hernán Cardoso como director técnico del equipo de San Justo. El cuerpo técnico del primer equipo del Club Colón, Hernán Cardoso, es el director técnico. También Sebastián Aranda, el ayudante de campo y Gustavo Recalde, el nuevo preparador físico. Así que esto también tiene que ver con la actualidad de lo que se presenta en la institución colonista, el primer equipo de Colón. La vuelta de página también, seguimos atravesando lo que son los temas puntuales. En el ámbito deportivo también estuvimos con el gran competidor, con Alexis Finós, que estuvo acompañándonos todo el año 2016. Y bueno, en este reflejo nos cuenta que se viene para este nuevo año y también un poquito la actualidad de verano. Alexis Finós, competidor de nuestra ciudad. Muy bien, estamos con Alexis Finós. Bueno, Alexis, en este verano preparándose entre vacaciones y también entre la preparación lógica para empezar en febrero. ¿Cómo te va? Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, por ahí cuando uno terminaba la temporada por allá en el mes de noviembre, decía cuánto falta para volver a subirse al auto de carrera. Y bueno, con el tema de la fiesta, diciembre se pasa volando, enero cuando uno se pone a repasar el auto por completo, como se está haciendo con el gol, también se te pasa rápido. Sumado a eso, que en febrero tenemos planificado hacer una prueba antes del inicio de temporada, cuando menos nos demos cuenta, estamos esperando el fin de semana del 25 y 26 de febrero para arrancar la temporada en el Autódromo de San Jorge. Bueno, es apasionante todo lo que te pasó, 2015, 2016. Sí, sí, la verdad que yo creo que el quiebre nuestro se dio en el 2012, cuando estuvimos toda la temporada en Colombia, haciendo el TSE 2000 colombiano, dentro de una estructura oficial, dentro del equipo Honda, NICTECH, con el apoyo de Diego Vargas y de todas las empresas de Colombia, que en su conjunto también uno aportó parte del presupuesto con empresas de acá, de la Argentina. La verdad que ahí yo creo que se dio el quiebre, 2013 haciendo las carreras especiales en Bogotá, en Tocancipá, 2014 logrando el subcampeonato en el turismo internacional, con el equipo de Rubén Compañucci, 2015 adquiriendo el auto propio, en el turismo santafesino con el gol, y bueno, 2016 alternando categorías como era el TC 4000 con la Chevy, turismo santafesino con el gol y turismo internacional con el BMW 328 del equipo Compañucci. La verdad que nutrido, y bueno, ya este año encarando el proyecto propio con el gol y vamos a alterrar con los viajes a Colombia para hacer las carreras especiales. Lo importante de esto, ¿no? Todo lo que se siembra y todo lo que hay por delante. Tu edad también dice mucho. Sí, sí, en este año el objetivo principal, el año pasado Genaro arrancó la escuelita de karting, no podía arrancar a competir porque no tenía la edad. Esta semana, el 16 de enero cumplió los 5 años, así que él también arranca el primer fin de semana de marzo, ya arranca a competir en el karting del Este Cordobés, y vamos a hacer el karting del Río Salado. ¿Por qué las dos categorías? Hay karting del Este Cordobés porque tiene la monomarca infantil, donde todos los chicos corren de 5 a 9 años y corren todos con el mismo motor. Karting del Salado porque corremos acá en la zona, hacemos Esperanza, Fran, Ramona, Rafaela, el kartódromo de Santa Fe en asfalto. Y a la edad de él yo creo que lo principal es no entusiasmarlo para ganar carrera, ganar campeonato, sino para que gire, que gire la mayor cantidad de vueltas posible. De 4 fines de semana que tiene el mes, un fin de semana tenemos con el karting del Este Cordobés, otro fin de semana tenemos con el karting del Río Salado, otro fin de semana tenemos con el gol dentro del carrio de Santa Fe y un fin de semana vamos a dejar para la familia. Así que de 4 fines de semana que tiene el mes, 3 vamos a tener con el automovilismo. Dos dedicados a Genaro con el karting, uno nosotros con el gol y el otro para dedicárselo a la familia. Así que bueno, un año colmado de automovilismo. Escuela hizo Genaro, ¿no? Año 2016. Sí, 2016 hizo escuela, escuela de karting en Santa Fe, en el kartódromo de Santa Fe, tenía como instructor a Lucas Husser, quien es compañero mío en el kart show santafesino, pero bueno, hemos probado y es muy difícil cuando el papá tiene que enseñarle al nene porque es como que al ser el papá le cuesta hacerte caso, en cambio cuando las indicaciones se la da otro, es como que las acata más rápido, hasta está comprobado de que por más que uno quiera enseñarle día y noche al ser el papá es como que abusa de la confianza y no te acata las órdenes como uno quiere. En cambio al trabajarlo con Lucas, por ahí fuera de pista lo diagramábamos entre los dos, pero dentro de la pista era él solo el que le daba las indicaciones, con cartelería, con banderas, con todo, y uno ve que responde a todo lo que le dice el profesor, entonces lo tiene a Lucas como su profesor y bueno, y no mezclarme yo, en cambio entonces a la pista a la hora de salir a girar, yo no entraba, yo me quedaba al lado de afuera y miraba todo, lo que a mí no me parecía acorde, después me juntaba con Lucas, le decía, che mira, me parece esto, me parece aquello, volví a salir a pista, Lucas se lo decía y increíble, la verdad que decíamos, los chicos a esta edad de los 5 a los 10 años son una esponja, absorben todo, absorben todo porque no tienen preocupaciones, no tienen problemas, o sea, están al 120% dedicados a eso, entonces todo lo que uno le dice, les queda, les queda, les queda, y vos ves, de cuando él arrancó a la última clase que tuvo en el mes de diciembre, que hicimos la despedida, uno no puede creer, vos no podés creer lo que hace en pista, lo que hace cuando sale una bandera, cuando sale un cartel, cómo reconoce su número, cómo reconoce las señas, es increíble, así que bueno, esperemos que este año pueda girar, y bueno, tiene muchísimo por aprender, y bueno, si le gusta, uno lo va a acompañar, porque bueno, en el caso mío yo arranqué a los 10 años, y bueno, qué mejor él que pueda arrancar a los 5, que bueno, ojalá que a los 15 lo veamos arriba de un fórmula. Ese karting, ¿no? ¿Cuánto se puede hablar de estas pistas muy cerquitas aquí al taller también? Sí, también, también cuando teníamos el parque Favaloro, que hoy está convertido en pista de atletismo, pero quién nos dice que el día de mañana podamos tener un predio y que vuelvan a venir las competencias de karting, como venían en su momento, hoy el karting del Salado tiene promedio entre carrera y carrera, entre 120 y 130 karting, así que sería un espectáculo impresionante para poder traerlo a la ciudad, pero bueno, hasta tanto no tener un kartódromo, un kartódromo y un óvalo a su vez, porque estamos los que nos gustan los karting y los que les gustan las motos, entonces yo creo que hay que tener un circuito tanto kartódromo como óvalo para que puedan venir tanto las motos como los karting. Así que bueno, ojalá que en un plazo no muy lejano volvamos a tener pista, porque una para traer el espectáculo y una para practicar también, te sirve muchísimo. Perfecto. Alexi, los agradecimientos como siempre, por ahí a la familia, sponsor y bueno, esto que sigue para arriba y que en buena hora, ¿no? Un San Justino que esté en lo más alto, que es importante. Sí, sí, siempre dije, el auto que representa a mi ciudad, desde los inicios en el karting, por la diferente categoría que pasé, siempre fue gracias al apoyo fundamental de mi familia, de mis amigos, pero mayormente de los sponsors, ellos son el motor principal de todos y cada uno de los proyectos que encaramos allá por el 2002, 2003, cuando saltamos a la fórmula Renault Interprovincial, estamos en el 2017, fueron ya 14 años ininterrumpidos, así que bueno, ojalá que sigamos por mucho más, en el caso mío no sé por cuántos años más, pero bueno, ya lo vamos encaminando a jenar, así que ojalá que todo vaya como uno piensa y como uno quiere. Alexi, muchísimas gracias por recibir, ¿no? No, a ustedes y bueno, siempre estuvimos, ya sea por la radio, por la tele, siempre estuvimos en contacto, siempre supiste que todo esto lo hicimos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y bueno, ojalá que lo podamos seguir disfrutando como lo hicimos en cada momento. Gracias, Alexi. A ustedes. La continuidad informativa la tenemos de esta manera, tenemos un correo electrónico, un número de teléfono, una línea de WhatsApp para que se comunique directamente con la producción de nuestro programa, si es por los acontecimientos que tienen que ver en los pueblos, con las fiestas y los eventos, también estamos tomando datos a través de esta línea de WhatsApp, a través de los números telefónicos, si tiene una institución, quiere que la visitemos, por supuesto, comuníquese directamente con la producción de nuestro programa. Y también nos vamos a recorrer un poquito los barrios, Vamos a empezar en este verano también a transitar un poquito los barrios, a recorrer cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a darle paso a la gente del Club Barrio Reyes. Se vienen los 50 años de este club muy popular, con muchísima vigencia, con trayectoria, y estuvimos hablando con Fernanda Dejón, que es la presidenta actual de la institución, para conocer cómo se está trabajando y también de lo que se viene para el Club Barrio Reyes. Bueno, muy bien, desde otro sector de la ciudad de San Justo, estamos en el Barrio Reyes, precisamente con su presidenta, y bueno, hablando un poquito con Fernanda Dejón de Urar. Muchísimas gracias, Fernanda, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, trabajando, te encontramos en este verano trabajando en pleno mes de enero. Trabajando, no tenemos receso, si bien después personalmente nos vamos a tomar una semanita, pero para adelante, para adelante. Bueno, Fernanda, ¿cuánto hace que ha tomado la presidencia? ¿Fue en el 2016, no? En el 2016, el 9 de febrero, va a ser un año que estoy acá, y bueno, haciendo todo lo que se puede. Es un poco, con el tema de la economía y todo del país, también nos afecta obviamente a nosotros, que es un club que no tiene, obviamente, entrada de ningún lado, porque no tenemos una personería jurídica, está suspendida. Estamos luchando por recuperarla. Bien, ¿y cómo va eso? ¿Hay posibilidades por ahí? Sí, hoy justamente me contacté con alguien de Rosario, que me está ayudando con los trámites, y me pidió obviamente papeles, y tengo que viajar allá. Perfecto. Bueno, Fernanda, y a full, ¿por qué? Nada más y nada menos que este lugar donde estamos cumple 50 años este año. El 12 de junio cumple sus 50 años el Club Atlético Barrio Reyes, sí. Estamos con el nuevo logo, estamos con nuevas propuestas, y obviamente es abocado a los 50 años del club. Bueno, ¿cuánta historia, cuántas cosas? Y no sé si usted tuvo la oportunidad siempre de estar aquí, en este lugar, o estar presente con sus familiares, con su gente, realmente, ¿cuánta historia deja un club en el barrio? Sí, bien, yo soy la primera generación, tíos míos fueron socios, yo soy la primera generación que está en comisión directiva, pero siempre, o sea, me crié en el barrio Reyes, vivo en el barrio Reyes, mis hijos se van a criar en el barrio Reyes, y están practicando deporte en el barrio Reyes, por eso yo estoy acá. Por eso, en la parte de fútbol, ¿no? Mi hijo está en fútbol, mi nena está en hockey, y ahora está en danza. Bueno, qué bueno saber que hay un ojito puesto también en este club, que ustedes lo resaltaron en las redes sociales, por lo que significa también la Liga, y cuántos comentarios buenos que hay acerca de esto. La Liga Regional Paivense, en la cual nosotros estamos participando, se federó, o sea que nosotros somos un club federado, después de dos años de lucha y todo, la Liga se federó, nosotros somos partícipe de eso, y estamos en un triangular por un cupo de la Copa Santa Fe, que sería histórico en el club barrio Reyes, como es histórico ser federado. Qué bueno, qué bueno, bueno, felicitación, un gran paso para todos, y cuántos chicos que también tienen la oportunidad de venir al club. Es un paso gigantesco para nosotros, más que nada para los chicos, porque ellos, hay chicos que están esperando para ir al triangular, que han adquirido redoblantes, se están haciendo cosas en azul y blanco, es una ilusión que los mantiene alejados de lo que todos sabemos en esta sociedad. Exacto, exacto. Y qué bueno rescatarlo. Yo miraba algunos de los comentarios en las redes sociales y realmente nos ponemos a pensar, ante este flagelo, qué bueno que los chicos se puedan volcar al club. Sí, el club está practicando también, los chicos de fútbol están en las prácticas desde antes de las fiestas, o sea, tuvieron un receso en noviembre y ya empezaron por el tema del triangular, participan el 4 de febrero ya en el triangular. Y después ya se verá, arranca la liga y se verá así, quedamos en el cupo de la Copa Santa Fe. Bueno, ¿cuántos chicos tienen aproximadamente jugando? Un número aproximado, ¿no? En fútbol hay 160 aproximadamente, 60 nenas en hockey y en danza, no sabría decirte bien, pero hay unas 20, 25 nenas también. ¿Y la explosión fue en estos últimos tiempos? Esta explosión fue en el 2016, claro, y a partir de que tenemos los chicos de lucha también con el profe Faisal, sí, Roberto Faisal está muy abocado al club, nos está ayudando muchísimo también, y tampoco no se toma vacaciones, están todos los días de lunes a viernes de 11 a 14 horas más o menos por el calor, porque están practicando en el gimnasio y cuando empieza a apretar el sol se retiran. Las chicas de Rit Free, se llama El Baile, están de 19 a 21 a 30, 22 horas aproximadamente, hay para nenas y para adultos. Bueno, qué vida, qué importante, qué lindo y qué bueno que en este verano no se paren las actividades. Sí, justamente la idea era esa, no parar en el verano para que nadie se desenchufe, o el que se quiera desenchufar que por ahí aparecen, por ahí desaparecen, está bien porque en lo personal cada uno quiere tomarse un tiempito, pero la idea era que no decaiga con el tema de los chicos, que tuvieran donde, que no se puede pagar una temporada en la natación o algo por el estilo, que tuvieran donde descargar sus energías. Qué bueno. Fernanda, después vamos a estar en los próximos meses hablando también de la gran fiesta que van a organizar, cómo se viene en esta fiesta, y bueno, vos ya recién me decías tema logo nuevo, cuántas cosas lindas y seguramente ver tanta gente en esta gran fiesta que por ahí una ya empieza a visualizar, qué bueno es para la sociedad. Sí, nosotros tenemos planeado empezar aproximadamente en marzo con el tema de las tarjetas, de la venta de tarjetas para el que la pueda hacer en dos veces, en tres veces, porque hoy en día un costo de un catering es bastante elevado, entonces cuando llegue junio todo el mundo puede asistir a los 50 años del Club Barrio Reyes. Sí, bueno. Presentamos aquí las condiciones del tiempo que nos prepara el Servicio Meteorológico Nacional, también que nos prepara Infoclima, en base a esto también nos preparamos para disfrutar de un fin de semana y por supuesto para conocer también del pronóstico extendido, un poquito la situación en nuestra zona, hemos tenido días de sol, temperaturas muy elevadas, que rondaban los 37, 38 grados centígrados y bueno, también hay gente que la está pasando muy pero muy mal en provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Santa Fe, debido a las grandes precipitaciones que hemos tenido y por supuesto que también tiene que ver un poco en los últimos movimientos que se realizaron en el gobierno de la provincia de Santa Fe, temas de asuntos hídricos, desplazados de su cargo, por supuesto que sí, quien había sido hasta el momento el actual director del ámbito hídrico de la provincia de Santa Fe y bueno, un poco esto también trajo aparejado muchísimos temas que tienen que ver con esto en estos últimos días, tema de obras, tema de avance de obras y todo lo que va a ser tratado seguramente de aquí en adelante después de haber tenido no solamente precipitaciones muy elevadas sino también algunas obras que no se han empezado ni terminado lamentablemente. La continuidad informativa decíamos un poco para conocer el pronóstico del tiempo en la placa, para conocer que se viene para nuestra zona con el Servicio Meteorológico Nacional, con Infoclima, en base a esto también conocer un poquito la situación en nuestra zona y ya con varios días sin precipitaciones, esto también tiene que ver con lo que habíamos adelantado hace muy poquitos días. Vamos a compartir más notas del ámbito local, más notas que tienen que ver con el tema de actualidad. Pileta Club San Justino, estuvimos también hablando con Analia Carlota, presidenta de la institución y bueno, hace muy poquitos días viajaron a Gobernador Crespo y también hay más viajes que se prometen para esta temporada. Analia Carlota, de esta manera, en Aire Video Noticias. Pileta, del Club San Justino, Analia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con mucho trabajo y con buenos logros. Fin de semana también, en lo que tiene que ver con Pileta, ¿cómo? Sí, bueno, así es. Este fin de semana los chicos concurrieron a un encuentro de natación en Belgrano de Crespo, bueno, con muy buenos resultados, digamos, en realidad nosotros participamos de lo que es encuentro, que es una demostración, así que la verdad muy conforme con lo que vienen trabajando. Bueno, y los chicos, ¿cuántos aproximadamente han viajado? Sí, concurrimos con un grupo de 10, 12 chicos aproximadamente porque participamos únicamente del encuentro. Bueno, pero bueno, nos venimos preparando, el plantel de nadadores, digamos que en estos momentos está de vacaciones, siguen entrenando Marcos Lescano y Joaquín Estrada, que el fin de semana van a participar de lo que es una competencia de aguas abiertas en la ciudad de Santa Fe. Qué bueno, realmente un logro importante y trabajo importante. Sí, bueno, la verdad que nosotros tratamos de ofrecerle, digamos, en cuanto a natación, todo lo que los chicos quieran acceder o lo que también la federación nos permita, porque queremos aclarar, nosotros formamos parte de la Federación Santa Aficina de Natación y podemos participar de torneos únicamente fiscalizados por federaciones, eso nos limita también un poco en determinados torneos. Bueno, es todo un tema que también para participar de torneos fuera de Santa Fe también hay que pedir una autorización. Entonces, bueno, estos torneos, sí, torneos, digamos, de alguna manera, de aguas abiertas son fiscalizados por FESANA, entonces, bueno, también es otra actividad que los chicos puedan probar, todos aquellos que se animen. Bueno, satisfacción en esta área, digo, porque realmente hubo un revuelo importante con San Justino, Pileta, lo que ha sido en este momento y anteriormente, digo, por todo lo que pasó con Ayrton también, digo, cuántas cosas importantes y lindas que hacen al semillero la institución. Sí, yo digo que nosotros, la Pileta hace 10 años, la Pileta climatizada, hace 10 años que está abierta, que viene formando nadadores y, bueno, en el 2016, la verdad que Ayrton tuvo un muy buen año, junto a Joaquín Estrada también, que participaron de campeonatos argentinos, pero Ayrton tuvo la posibilidad también de clasificar y de ser, en realidad, de ser convocado por CADA a formar parte de la selección argentina, que es la selección juvenil, y de esa manera participar en Chile, poder nadar en Chile, representando a nuestro país, así que para nosotros un orgullo enorme, digamos, tener un nadador de selección, por decirlo de alguna manera. Exacto, recién venimos a la institución, está muy linda la Pileta, invita. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, lamentablemente algunos días de lluvia, pero los días de calor se llena de gente, la verdad que las instalaciones del club también están muy lindas, y bueno, yo siempre digo que San Justino ofrece varias opciones, porque lo que es la Pileta de verano, la gente de verano también que van a nadar, pero nosotros con la Pileta climatizada seguimos con las mismas actividades todo el año, pueden desarrollar natación como deporte, natación recreativa, natación para adultos, hay aquagin, hay actividades para los más chiquititos, ambientación, nuestra escuela de natación, que sigue su curso, digamos, durante los meses de verano, aunque la mayoría se toma vacaciones. Exacto, una Pileta para aprovecharla, en cuestiones de salud, digo, la Pileta climatizada, que es mucho lo que hacen también. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros a medida que fueron pasando los años, la gente fue tomando conciencia, digamos, de los beneficios, y fue aprovechando cada vez más los beneficios que tiene la Pileta climatizada, que tiene el agua templada, digamos, y bueno, la verdad que contamos con una cantidad de gente importante, que no únicamente de San Justo y no únicamente San Justinista, la Pileta está cumpliendo una función social en estos momentos, que creemos que es muy importante para San Justo y Zona, porque hay gente de Emilia, hay gente de Videla, supo venir gente de Crespo, hay gente de Ramallón, la aprovecha la verdad toda la zona. Perfecto, Analia, bueno, vamos a seguir dialogando, hay muchas cosas lindas, interesantes, así que muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por difundir, y esta actividad que es muy importante, porque nosotros, aparte de natación, tenemos todo el funcionamiento de la Pileta, no me queda más que invitarlos para este 2017 que se sumen a las actividades en el agua, seguramente en el mes de febrero, si todo sigue bien, va a empezar la colonia de Pami, que siempre, que hace varios años ya que se viene desarrollando en San Justino, ojalá que así sea. Siempre muy contentos, toda la persona de Pami. Sí, sí, son muchos abuelos que después se enganchan y siguen únicamente con la actividad de Pileta en el invierno, así que, bueno, la Pileta del Club tiene mucho para ofrecer. Gracias, Analia. Gracias a ustedes. ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable. Cabañas Pampanita, ensaladero cabal. Para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones, donde la relajación, el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza, invitando al relax. Contamos con sesiones de televisión digital, internet wifi, aire acondicionado, calefacción, cocheras, guardería de lanchas, asadores para cuatro hasta seis personas y un amplio espacio verde. Cabañas Pampanita. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos separados y clasificados. Por la mañana, antes de las seis y treinta horas. Y por la noche, antes de las veintiuna y treinta horas. No los arroje a la vía pública, ni en canales desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. Es su mensaje del gobierno de la ciudad. Fundación Estelar de Los Tipitos. Organiza e invita Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. ¿Para qué usar bolsa plástica? Si tiene una vida útil por medio de doce minutos y tarda entre ciento cincuenta mil años en descomponerse. Seamos amigables con el bioambiente. Y desembolsate. Y di no al uso de la bolsa plástica. Aupicia este programa, Comuna de Ramallón. Presidente comunal, Darío Cervato. Por una localidad limpia y ordenada. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Aupicia este programa, Comuna de San Martín Norte. Gestión Adrián Escozina. Más trabajo para nuestro pueblo. Más gestión a nivel provincial y nacional. Seguimos trabajando por y para usted. Comuna de San Martín Norte. Gran loteo, barrio, jardín, lote, distintas medidas. Todos los servicios. Aguas, luz, ripio, financiación. Hasta treinta y seis meses. Florentín Negocios Inmobiliarios. De Raúl Florentín. Florentín Negocios Inmobiliarios. Comunicate al teléfono 420-554. Gobernador Crespo para toda la región. Aupicia Apagro de Adrián Poncino. Servicios e insumos agropecuarios. Semillas híbridas, oleaginosas, pasturas, subtropicales. Adrián Poncino, teléfono 156-20-874. Ruta Nacional Nº 11. Celular 154-40-009. San Justo, Santa Fe, Apagro. Sembradoras monumental. Adhiere a este programa. La Sociedad Rural de San Justo. Por un campo integrado y en desarrollo. Sociedad Rural de San Justo. Una de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemayre. Creciendo juntos. Aire de San Justo. Todas las noticias. Todos los eventos. Todas las coberturas. Adhiere a este programa. El senador departamental. Rodrigo Leandro Borja. Aupicia este programa. La comuna de Nare. Arquitecto. Claudio Ardizana. Presidente comunal. Más obras. Más proyectos. Como siempre. Una localidad en crecimiento. La revista del departamento San Justo y departamento San Javier. Puntos de vista. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima. Con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima. Muy bien. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Estamos en la edición de noticias. La edición central. Como siempre. Nos vamos a encontrar en muy pocos días. A través de esta pantalla. De esta señal. Compartiendo la síntesis informativa. Y compartiendo también lo que se viene para este verano 2017. A través de esta pantalla. Muy buena jornada para todos. Nos encontramos en una próxima edición.